Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine Tú no estabas, baby Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que al sol junten nuestros cuerpos Lento Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que al sol junten nuestros cuerpos Muy lento Muy lento Entonces no te queme Me quieres comer Por eso sé que vamos a enloquecer Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine Tú no estabas, baby Dime Dime qué quieres Sin reproche Que suena hasta el lado de esa broche Vamos a lo oscuro Hasta las doce Ay, sí que tú me conoces Suavecito vamos hasta abajo Tú tomas tequila y yo voy con refajo La pasamos bueno, te gusta el relajo Y ese billete yo cargo un fajo Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer No quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junten nuestros cuerpos Muy lento Muy lento Muy lento Por eso sé que vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer ¿Cuando se nota que me quieres comer? Por eso sé que vamos a enloquecer Y mi lento Es que se nota Nada se nota Enloquecer Enloquecer